Un saludo muy especial en el nuevo programa de UCN Media Televisión, Iglesia Online. Hoy desde el Centro Evangelístico Casablanca, El Poblado, tendremos un tema de gran importancia. Dios quiere que nosotros seamos fieles y a través de un estudio de la palabra en la vida de José, Dios nos mostrará cuánto nos quiere prosperar y el éxito que nos quiere entregar. No se lo pierdan. Bienvenidos. Me gozo una vez más en estar con ustedes y sobre todo en ver rostros nuevos. Esa es la particularidad que encuentro siempre cada vez que vengo acá. Encuentro rostros nuevos. No es que me aburran las canas. No, no. Me gozo de que ustedes, hermanos, estén cumpliendo con la misión. Porque eso quiere decir que usted invitó a alguien, que usted trajo a alguien. Y sobre todo ustedes que están llegando por primera vez o que hace apenas algunos meses están llegando, siéntase muy amado porque quien lo invitó, quien lo llamó esta semana, quien lo recogió, es porque lo quiere de verdad. Está gozoso por eso. Recuerde de mandarle un mensajito y decirle, mire, gracias porque me invitó hoy a la iglesia, porque oró por mí, porque me trajo, porque se interesa por mí en realidad. Bienvenidos. Aprovecho para saludar también al nuevo programa de UCN Media, Televisión, Iglesia Online. A ustedes, amigos, que nos estarán viendo, que nos escuchan y que nos van a seguir. Hoy es un día muy especial porque hemos adorado, hemos sentido el poder de la alabanza que nos ha preparado porque al abrir nuestras Biblias encontraremos el mensaje de salvación y lo que Dios hoy nos quiere entregar. Y tiene que ver con un tema con el cual todos estamos identificados y con el cual soñamos. Yo me he encontrado con personas que dicen que un cristiano nunca debe pensar en alguna responsabilidad grande en su empresa, que el rostro debe ser un rostro opaco y que un cristiano no debe relucir o sobresalir. Pero a través de la vida de un personaje que tiene mucho que contarnos hoy y que encontramos su historia en el libro de Génesis, en el capítulo 41, vamos a ver cómo Dios quiere que ustedes y yo prosperemos, que seamos personas importantes para servicio de la humanidad y para honrar y gloria de su nombre. ¿Amén? ¿Nos identificamos con esa necesidad y con ese gusto? Pues bien, quiero empezar contándoles lo que escribió un personaje bastante promisorio y que escribió respecto a asuntos que tienen que ver con el éxito. Quiero hablarles inicialmente de Adolfo Torres. Adolfo Torres escribió en ese libro que tiene un título muy llamativo, La llave del éxito, de la vida y del éxito. Dice, oiga, ¿con esa llave, con ese libro? No, mejor dicho, aquí ya tengo para volverme rico y alcanzar lo que yo quiero. Leamos lo que él dijo, tú puedes tener todo lo que deseas, ser todo lo que deseas, hacer todo lo que deseas. Dijo, tu futuro está en tus manos, tú eres dueño de tu destino. Eso aparentemente, eso es grande, el éxito está en mis manos en realidad. Este personaje especialista en estos asuntos que tienen que ver con autoestima, está enfocando el éxito a que está en mis propias manos. Si yo decido, ¿creen ustedes que eso es cierto o en parte cierto o es peligroso? En parte es peligroso, claro que sí, porque tiene algo de verdad. Usted decide quién va a ser en el futuro, porque Dios nos ha dado esa libertad. Pero es peligroso también pensar que todo el éxito está en nuestras manos. Quiero mostrarles un personaje más. Además, hablemos de Michael Jordan. Michael Jordan dijo, he fallado una y otra vez. Y esto ha pasado en mi vida, pero he conseguido finalmente el éxito. Ustedes recordarán que Michael Jordan rompió todos los récords que tienen que ver con el básquetbol. En clavadas, en robos de balón. Y a los que nos gusta algo del básquetbol, nos encanta ver que esos anillos que se ganan en la NBA es por su talento. Tremendo. Un hombre como Michael Jordan, de verdad, no sé si se ha vuelto a jugar en la NBA. Hoy día, después de que se retiró, que hizo algunas películas, que es dueño hoy día actualmente de un equipo que juega en la NBA, Michael Jordan dice, finalmente he alcanzado el éxito. El éxito para él es la fama, es la riqueza, es el poder que hoy día tiene. Pero vemos un par de personajes más. ¿Qué tal si hablamos de un tocayo de él, de otro Michael? Pero este es Michael Jackson. Rico como este hombre famoso en la música, de pronto pocos. Pero ¿cómo terminó la vida Michael Jackson? Sumido en la enfermedad, problemas en su vida privada y de verdad que no fue un buen ejemplo. Personaje que fue famoso, pero que causaba terror en realidad para muchos. Pero hablemos de una dama. ¡Oh, qué mujer! Whitney Houston. Una voz como la de Whitney Houston, de verdad pocas. Yo no sé, dama, si ustedes reconocen ese timbre de voz y cuando escuchan alguna canción de ella dicen, ¡Oh, wow! ¿Cómo terminó Whitney Houston? Sumida en las drogas. ¡Qué tristeza, ¿no? Una mujer de tanta fama, una mujer con ese potencial musical y cómo terminó. Y aquí podríamos enumerar una gran cantidad de personajes famosos, pero cierro esta introducción mostrándoles lo que escribió Ralph Waldo Emerson, filósofo estadounidense. Dijo, el éxito consiste en obtener lo que se desea. Si yo alcanzo lo que me propongo, he alcanzado el éxito en realidad. ¿Será esto cierto como tal? Si nosotros pensamos en Michael Jordan, en Michael Jackson, en Whitney Houston y en otros, podemos decir, sí, el éxito consiste en obtener lo que se desea. Pero en realidad lo que yo deseo es el plan de Dios y es el verdadero éxito como tal. Peligroso también hablar de lo que Waldo Emerson mencionó. Y por eso quiero mejor proponerles que veamos la llave verdadera del éxito y de la vida a través de un personaje que es muy conocido y que les propongo abramos la Biblia porque la palabra de Dios no se equivoca. Hermanos y amigos, es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué dice Génesis capítulo 41, versículo 40? Le dice Faraón a José, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Sólo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. ¿Cómo es que Faraón toma una decisión de poner a José al cargo de todo su reino? ¿Egipto, la gran potencia mundial de la época? ¿Qué carta de presentación llevó José ante Faraón para que lo nombrara como el primer gobernante, el primer ministro de todo su reino? Yo no sé si usted se ha preguntado eso. ¿De dónde provenía José en ese momento? ¿De dónde salió José antes de llegar hasta el palacio frente a Faraón? ¿De dónde? ¿De la cárcel? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener en su casa a alguien que toca su puerta y le muestra unos sellos y le muestra de pronto una carta y le dice Señor, yo acabo de salir de la cárcel. ¿Usted puede darme trabajo? ¿Usted puede contratarme? ¿Usted puede ayudarme? Usted, si tiene un buen corazón y se hace sensible, usted de pronto saca un billete y le dice Mire Señor, yo le ayudo con esto. No, no, pero es que yo quiero más Señor, yo necesito ese trabajo. Yo no quiero dos mil pesos. Yo necesito un trabajo, por favor, contrateme usted que puede. Y usted sin saber si estuvo allí injustamente, si pagó una pena por algún crimen terrible, usted dice, oye, pero ¿cómo? ¿Saben? Yo hago ministerio carcelario, no solo aquí en Medellín, sino en otras cárceles del país. Dentro de las funciones que el pastor Córdoba hablaba, está el ministerio de Capellanía. Y es una función bonita. Cada 15 días estamos yendo a la cárcel de Vistahermosa, vamos al Pedregal y allí hacemos un trabajo de resocialización. Las personas que están allí están pronto a salir. Y es el grupo que nos han pedido a la Universidad Ventista con las que trabajemos. Y son personas que están deseosas de nunca más volver a ese lugar. Es decir, yo por aquí no vuelvo a pisar este lugar. Pero cuando entramos a hablar de perdón y de reconciliación con la sociedad, con la familia y sobre todo con ellos mismos, entramos en un terreno que es a veces como pantanoso. ¿Saben? José acababa de salir de la cárcel, acusado de algo que no había cometido. Injustamente estuvo en ese lugar, pero estaba allí rotulado. ¿Qué hizo que Faraón abriera las puertas de su palacio? Y no solo de su palacio, sino de su despacho. Para decirle, miren, cárguese de todo esto, sálvenos en otras palabras, por favor, José. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que vio Faraón? Quiero invitarles a que miren en su Biblia el capítulo 39, versículo 22, de allí de Génesis, el libro que estamos estudiando. Y leamos juntos. Dice, puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estamos leyendo lo que le ocurrió a José cuando recién llegó a Egipto. ¿Y cómo llegó José a Egipto? Como esclavo, vendido por sus propios hermanos. Ahora, José allí en Egipto se encuentra con que era esclavo. Anteriormente era el niño consentido de la casa. Era el hijo de papi, el más cuidado de toda la familia. Y ahora se encuentra con que es esclavo. Pero, ¿qué sucede? Dice el versículo 22 que Potifar, el capitán de la guardia de Egipto, lo puso a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí hacía. Eso ya sucedió en la cárcel. Si nos devolvemos un poquito, vemos que José está ahora en la casa de Potifar, un hombre poderoso. Un hombre que había salido de las manos de los ismaelitas, comerciantes de esclavos y ahora estaba en un lugar desconocido. ¿Pero qué pasa? Versículo 4 Estando en ese lugar, José tomó la bendición de Dios, porque así fue prometida. Y dice que José ganó la confianza de Potifar, que fue nombrado mayordomo de toda su casa. Y le fue confiado la administración de todos sus bienes. Todo, absolutamente todo. Miren, estaba en la cárcel y fue nombrado el jefe ad honoris, porque no recibía ningún salario. Y antes había estado en la casa de Potifar como esclavo. Prisionero, esclavo. Estaba frente a Faraón. Y Faraón ahorita le iba a proponer que fuera el primer ministro, el gobernante de Egipto. Pero había algo importante en la vida de José. Y era el milagro que estaba ocurriendo en su vida. Leamos entonces el versículo 5 del capítulo 39. Por causa de José, aquí está el secreto. El Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Miren, él se dio cuenta de que ese muchacho que estaba allí, que era un esclavo hebreo, que contradecía su religión, que tenía un Dios no conocido, que era muy jovencito. Porque según la estadística y la historia, dice que José tenía apenas como unos 16 o 17 años. Era muy jovencito. Y todo eso ocurrió jóvenes. Veo una gran cantidad de jóvenes acá. José tenía ahora la responsabilidad de administrar todos esos bienes en la casa de Potifar. Tenía después la responsabilidad en la cárcel, ser el encargado de que todos los prisioneros se portaran bien y no se le fueran a volar al carcelero. Toda esa responsabilidad fue dada a un jovencito. Estaba saliendo apenas de la adolescencia. ¿Qué vio Potifar en la vida de José y en su trabajo para poder darle ese encomio o darle esa encomienda? Versículo 3. Dice, Potifar, este se dio cuenta que el Señor estaba con José y que lo hacía prosperar en todo. ¡Ja! Potifar se dio cuenta. Dijo, ahora sí, ya sé por qué. No es que este muchacho sea solamente inteligente, sea honesto. El secreto de José es que Dios lo bendice en todo. Es que Dios lo hace prosperar. Dijo, ay, me gusta este asunto. Me parece bien interesante. Yo lo quiero adoptar entonces conmigo. Vamos al versículo 23, también del mismo capítulo. El jefe de la cárcel dice, Como el Señor estaba con José y lo hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Todo lo que José tocaba era prosperado en realidad. Recordamos la historia, ¿no? Historia que desde niños han contado y que hemos visto en Semana Santa en las películas. Que José, en casa de Potifar, fue motivado y movido por la esposa, la casquizuelta esposa de Potifar, no encuentro otra descripción, que quiere hacer caer a ese hijo de Dios, a ese muchacho que era juicioso, que era buen hijo, que ahora se encuentra prosperándole su propia casa. Dice, no, yo hago caer a este muchacho como sea. Como no fue posible, lo acusó de acoso, de violación y Potifar que sabía quién era ese muchacho y que podía haberlo mandado matar inmediatamente. Él era el capitán de la guardia, él era simplemente un esclavo. No le creyó a su esposa. Claro, esa narración no está allí, pero si Potifar hubiera creído lo que su esposa gritó, lo hubiera matado. No le creyó, lo mandó a la cárcel. Y bueno, por lo menos le conservó la vida a este muchacho. Dios estaba con José. Dios lo bendecía, Dios lo cuidaba. Ahora José, leamos el capítulo 41, versículo 37. José frente a Faraón. Faraón se pregunta, ¿podremos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? ¿Jóvenes, el testimonio de José fue tan grande que el mismo Faraón se enteró de que José era próspero porque el Espíritu de Dios estaba con él? Hermanos y amigos, ¿será que nuestra universidad, será que nuestra empresa, será que nuestros vecinos se dan cuenta de que nosotros somos cristianos? ¿Será que ellos saben quién soy yo y que soy diferente? ¿Y que el sábado yo me visto diferente porque voy a congregarme en una iglesia, porque voy con mi Biblia, porque me monto en el carro con mis hijos y porque en lugar de irme de paseo ese día, yo me congrego en un lugar? ¿Y será que los profesores ven que yo soy una persona honesta? ¿Será que ellos ven que yo no hago trampas? ¿Será que ellos ven que yo soy cumplido, que yo soy fiel? ¿Será que ellos ven en mi rostro y en la forma como actúo que soy diferente en realidad? Faraón lo notó y cuando él se pregunta, ¿podremos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Él mismo se respondió, versículo 39, miren lo que dijo Faraón, no hay nadie más competente y sabio que tú. En otras palabras, le está diciendo, mire José, el sueño que tu Dios te ha revelado, porque eso vino de Dios, ha dicho que vendrán siete años de abundancia, de prosperidad, de grandes cosechas, pero vienen siete años donde no tendremos alimento. José, sálvanos tú, porque cualquiera es bueno y buen administrador en la abundancia, pero en la escasez, ay Señor, ahí estaba ahora Faraón con el hombre que le iba a salvar a su país, con el hombre que iba a hacer un gran trabajo en realidad. Capítulo 39, versículo 3. Este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. La primera parte de nuestra reflexión en este momento, amigos, es que Dios hace prosperar aquel que le es fiel. ¿Cómo fue eso posible? Miren, leamos juntos lo que dice Patriarcas y Profetas, texto inspirado por el Señor, y que Elena de Juárez escribió en una declaración de narrativa sobre cómo fue el momento cuando José iba caminando, o de pronto a lomo de un camello, y que llegando y viendo las colinas, tal vez de su padre y de sus hermanos, ahora José estaba llegando a un país desconocido. ¿Saben? Quiero contarles que José sufrió angustia. José lloró. José le reclamó a Dios. Si ustedes piensan que José nunca tuvo un mal pensamiento respecto a eso, déjenme decirle que José sí lo tuvo. Es que José era un niño mimado. Era el niño de la casa. ¿Cuántos son los niños de la casa? ¿Cuántos son los menores? Por favor, levanten su mano. Ay, tiene una cara de mimados los que levantaron la mano. Yo también, yo también. ¿A quién no le gusta ser el mimado de la casa? Eso es rico, ¿cierto, linda? Y ser el único. Ay, eso es lo más precioso. Que lo tratan a uno con cariño, que lo mejor es para él, que lo cargan. Y de pronto los que no fueron, los menores, de pronto sienten eso allí. ¿Y por qué a mi hermanito? Sí, a mí sí me castigan y él sí puede hacer todo. Pero, ¿saben? Salir uno de la casa siendo el mimado y llegar a un lugar donde a veces lo traten duro no es tan fácil. A mí me pasó, ya hace 20 años atrás, cuando llegué a la universidad aquí en Medellín, yo era apenas un muchacho de 15 años. Y Alex Manso, recuerda, que éramos muy jovencitos en esa época. Teníamos más cabello, ¿cierto? Y saben, ya empecé a trabajar en el restaurante de allí a la universidad. Y en el restaurante me tocaba trabajar duro, madrugar. Ustedes saben, hermano José, cómo se trabaja allá en el restaurante y de pronto los que lo han hecho. Y eran unas ollas gigantes y me tocaba meterme casi literalmente a lavar esas ollas allá. El jabón industrial me empezó a dañar las manos. Oiga, mi madre vino como al mes a visitarme y cuando me vio empezó a llorar. ¿Qué pasó con mi niño? ¿Dónde lo he mandado? Y de hecho fue ella la que me mandó y gloria al Señor porque fue así y le inspiró que me enviara y colmen a terminar mi bachillerato. Pero saben, a pesar de que los maestros eran buenos, algunos eran duros, empezó un proceso de formación. Ahora lo que yo había aprendido es de lo que yo era solito. José empezó a sufrir y desde que empezó a salir de su casa, desde que sus hermanos lo vendieron, él empezó a vislumbrarlo, la vida que le vendría y empezó a sufrir. Pero en ese momento de angustia, justo en ese momento cuando iba tal vez al lomo de ese camello, miren lo que hace. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los Cielos. ¿José se consideraba un qué? Súbdito del Rey de los Cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Amigos, ahí está la realidad. José tomó una decisión. ¿La decisión de ser qué? Fiel a Dios. Y yo me imagino en sus palabras, José tal vez secándose las lágrimas. Ay, mi padre, esa túnica bonita que me regaló. Pero seré fiel a Dios. Señor, yo te voy a ser fiel. Hagamos un trato, Señor. Yo te voy a ser fiel y tú me vas a bendecir. Y donde quiera yo vaya, Señor, tú me vas a bendecir y me vas a prosperar. Y yo me imagino esa conversación de niño mimado, secándose las lágrimas y pactando con Dios una vida de fidelidad que José cumplió, tal como está narrado en la palabra de Dios. Qué hermoso mensaje, ¿no? Qué lindo ejemplo. ¿Qué padre no quiere que su hijo sea como José? ¿Quién de nosotros que somos padres no vamos a querer también tener una vida de fidelidad como la que vivió José? Pero esta es la primera parte. Vamos a la segunda parte. Porque la fidelidad es sólo un paso. Y el segundo paso, para poder tener la verdadera llave del éxito, de la vida y del éxito, está en el arduo trabajo, en ese espíritu de trabajo que nos debe complementar. Capítulo 41, versículo 46. ¿Qué encontramos allí? Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, dice que José se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Y no fue precisamente de tour. No fue precisamente diciendo, ay, no, yo sí que sufrí allá en la casa de Potifar. Yo sí que sufrí en la cárcel. Llegó el turno, ahora sí, de darme a mis anchas y darme un tour por todo Egipto. Ahora sí me voy a desquitar. Si me tocó aguantar hambre, ahorita sí voy a comer. ¿Saben? José no se desquitó de nada ni de nadie. Versículo 46. Dice que se retiró José de la presencia del faraón y se puso a recorrer todo el territorio de Egipto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Pues se puso a trabajar. Él sabía que tenía siete años de gracia, siete años de preparación de graneros, siete años de preparación de tierras. Si alguno de ustedes ha conocido o ha vivido y ha cultivado arroz, Samuel, los que han estudiado y Laura en Instibal, ver esas hectáreas de arroz, ese proceso de cómo va creciendo, el cuidado que toca que tener, la fumigación, la cosecha, los bultos, recoger. Créanme que eso es, no es tan fácil lo que nos estamos comiendo nosotros en el plato. Pues bien, José sabía que tenía siete años de preparación y después de esos siete años vendría siete años de angustia. José entiendió algo. Primero, fiel a Dios. Segundo, laboriosidad, trabajo. Esto hay que trabajarlo. Esto no es Señor, ay, bendíceme Señor y yo me quedo aquí sentado. Señor, no tengo trabajo. Ya enviaste una hoja de vida. Ay, no Señor, tú me vas a bendecir como sea. ¿Será que esos son los planes de Dios? Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Leamos lo que dice el versículo 49. Juntó alimento como quien junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. ¿Leen ustedes eso conmigo? Ya no había forma de contabilizar. ¿Cuántos de ustedes son administradores o contadores o economistas? Por favor, aquí en el auditorio, ¿quiénes son contadores o economistas? Un buen número. Ustedes que les gustan los números saben que todo se cuenta. Todo, absolutamente todo se cuenta. Pero veamos el ejemplo. ¿Quién es el hombre más rico del mundo hoy día? ¿Quién es el más rico del mundo? Hasta hace un par de años era Bill Gates, pero alguien lo superó ahora. Carlos Slim, el mexicano. Y yo pienso que muchos de nosotros le estamos como aportando a él unos cuantos pesitos con el celular, con las líneas y con la telefonía y todo lo que nosotros manejamos. Se estima que la fortuna de Carlos Slim está por los 73 mil millones de dólares. Esos muchos ceros, muchos ceros, se salen de aquí de la cámara. ¿Quién es el segundo más rico? Ahora sí, se dice que es Bill Gates. Dicen que tiene una fortuna de 67 mil millones de dólares. Ahí solo cambian un par de numeritos, pero también tiene muchos ceros en realidad. Hablemos aquí en Colombia. ¿Quién es el más rico hoy día? Hasta hace un tiempo era Ardila Lule, ¿no? Pero ya no. Hoy día, el más rico de Colombia y es gracias a que ustedes y yo de pronto hemos aportado algo para su fortuna, es nada más y nada menos que Luis Carlos Sarmiento Angulo. Nada más y nada menos quien es el dueño del grupo Aval, ¿sí? De todo ese poco de bancos. Ahí tiene bancos en Centroamérica. Ustedes de pronto no lo sabían. Es el dueño de Pensiones El Porvenir del periódico El Tiempo y si usted alguna vez se quedó en Hoteles Estelar, también es dueño. Su fortuna está estimada en 14 mil millones de dólares. Ese colombiano tiene mucha plata. El segundo, ¿quién es? Todavía no es el tercero. El segundo, ahí están, ustedes lo mencionaron, claro que sí, Julio Mario Santo Domingo. Su fortuna está estimada en 11 mil millones de dólares gracias a que ustedes y yo encendemos el televisor en Canal Caracol, en Canal Caracol, que leemos a veces El Espectador, que Cine Colombia es parte de su fortuna, que vendió en una de las grandes transacciones hace tiempo atrás a Bianca y Bavaria. Ahora sí, el tercero, Carlos Ardín La Lule. Su fortuna está ya bajando, pero sigue teniendo varios ceros, 5 mil millones de dólares gracias a que usted enciende su televisor en RCN, a que de pronto se toma una gaseosita de Postobón o que usted es hincha ¿de quién? Del Atlético Nacional, nada más y nada menos. Ah, y que endulza los juguitos por ahí con algo de azúcar por los grandes terrenos que tiene en el Valle del Cauca con los varios ingenios azucareros de donde saca las gaseosas y todas estas cositas que le echa por allí. Pero, ¿saben? Todo se contabiliza. Tiene un contador y nunca le dice ¡Ay, yo ya no sé, señor, usted cuánto tiene! Don Carlos, yo ya no sé sinceramente. No, no, usted me ofrece y me cuenta hasta el último peso y eso sí se preocupan hasta por el último peso. Algunos tienen buen corazón y yo sé que han hecho unas fundaciones clínicas y hacen buenos aportes, pero tienen muchísimo dinero, pero se puede contar. ¿Qué acabamos de leer nosotros en Génesis capítulo 41? que José al recibir la bendición de Dios no se podía contabilizar y ¿saben por qué, hermanos, amigos? Porque cuando Dios bendice, Dios bendice hasta que sobreabunde. Dios no bendice de a poquitos, yo a usted no lo bendigo más, yo ya lo bendije mucho, no pida más. ¿Será que Dios hace eso? Mire, Dios te quiere bendecir en todo, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tus hijos, Dios quiere bendecir tu estudio, tu parte académica, Dios quiere bendecir tu profesión, Dios quiere bendecir el vecindario y todo lo que toques, Dios lo quiere bendecir, pero dos cosas debemos hacer nosotros, primero, pactar fidelidad con Él y segundo, vea, trabajar. Mire lo que escribió o lo que respondió aquel gran genio Tomás Alba Edison cuando se le preguntó que creía él, a qué se debía toda su prosperidad y su éxito, alguien podría decir ay no, él es que era un genio, pues quién no va a ser de tanto éxito tan genio, qué respondió él, el genio es 1% de inspiración y 99% de sudor, de transpiración, de allí sabemos que fueron más de mil inventos científicos que fueron realizados por él y que se escribieron, no más la bombilla, la bombilla eléctrica, fueron más de mil intentos que se dice en realidad que Tomás Alba Edison pudo tener como tal. Llegamos al final de nuestra reflexión y yo quiero invitarles amigos y hermanos para que entendamos que debemos hoy mezclar dos elementos fundamentales en la vida de un cristiano si realmente quiere tener éxito y tiene que ver primero con la decisión de ser fiel a Dios y segundo con una laboriosidad. consecuencia de esto ahí está el éxito sin límites. Es la hora amigos y hermanos de que le digamos Señor yo te quiero ser fiel no importa si mis hermanos me vendieron Señor yo te voy a ser fiel no importa si hoy día yo soy un esclavo pero Señor yo pacté contigo serte fiel en mi hogar y yo te voy a ser fiel ese es el deseo que Dios quiere amigos y hermanos en esta mañana en esta mañana Dios quiere que tú seas fiel en el hogar Dios quiere que tú seas fiel en el trabajo Dios quiere que tú seas fiel en los diezmos y ofrendas a pesar de cualquier cosa Dios quiere que tú seas fiel en el colegio Dios quiere que tú seas fiel en los exámenes jóvenes amigos Dios quiere que tú representes bien ese cristianismo que dices tener y que cada vez que tú vas por algún lugar te ven como diferente en realidad miren lo que fue claro en la experiencia de José un día decisivo yo no quiero dejar pasar por alto esta oportunidad esta fecha del mes de abril de 2014 amigos la decisión de ser fiel a Dios si usted no tomó una decisión usted se va a quedar siempre allí solo con las ganas con las buenas intenciones y dicen por allí que el camino a la perdición está empedrado de buenas intenciones será que si José se hubiera solamente conformado con si yo fui mayordomo en la casa de Potifar y pasé de esclavo a ser el mayordomo y démonos un gustico con la esposita aquí de Potifar que va a ser de malo de vez en cuando creen ustedes que José hubiera quedado registrado en el libro de Génesis como aquel gran José como aquel gran emperador como aquel gran hombre que representó el pueblo hebreo el pueblo de Dios como un pueblo promisorio hoy es un día especial de tomar decisiones hoy es el día de decirle Señor yo quiero ser fiel pero te lo voy a demostrar con hechos mi vida mi hogar mis hijos mi familia mi estudio mi empresa es puesto en tus manos Señor la pongo para que tú la bendigas y yo voy a ser bondadoso Dios yo no me voy a guardar el dinero en mi bolsillo yo lo voy a entregar en diezmos y ofrendas voy a ayudar a quien lo necesite yo entiendo que lo que tú me has dado es solamente como mayordomo como administrador yo me muero se muere mi familia y el gobierno es el que va finalmente a aprovecharse de esto quiero aprovecharlo bien con fidelidad con amor pero Señor quiero poner a mis hijos acá también veo hermosas familias en este lugar si ustedes vieran el panorama que yo veo desde este lugar es hermoso y yo quisiera saber si ustedes como padres y como familia quieren tomar a sus hijitos en los brazos o de la mano ponerse de pie y decirle Señor aquí estamos hoy es el día cuando decidimos ser fieles a ti que mientras la banda canta mi todo ustedes pueden entender que si alguna vez fuimos esclavos del pecado hoy el Señor nos quiere liberar hoy el Señor nos quiere salvar pero también hoy el Señor nos quiere dar una nueva oportunidad de pacto con Él hoy es el día de reconocimiento del poder de Dios hoy es el día donde Cristo Jesús una vez más aparece con su sangre preciosa en la cruz del Calvario para ofrecernos salvación ¿saben qué es lo único que nos debe motivar para ser fieles a Dios? eso el amor de Jesús que si alguien se pone de pie a esta hora no sea por interés ay Señor si yo me pongo de pie tú me vas a prosperar no sea eso que si alguien se pone de pie en el llamado que el Espíritu Santo te hace a esta hora es porque reconoces el amor de Jesús y que el más grande regalo que hoy recibimos es que Cristo Jesús es mi salvador personal y que lo que me ofrece es el reino de los cielos la patria celestial yo estaba perdido pero Jesús me encontró yo era esclavo y me liberó yo soy tan indigno tan vil pecador Jesús me cubrió con su manto de amor yo soy tan pequeño tú eres Señor yo soy criatura tú eres creador tu mano me ampara me libra del mal tu toque restaura tú que restaura y sana en verdad aleluya 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 gloria te doy por lo que me das y por todo lo que harás en mí eres tan fuerte que fuerte seré eres tan bueno que bueno seré tan compasivo tan lleno de amor como respuesta te amo Señor si es nuestro sentir en esta hora pongamos delante de nuestro Dios todas nuestras tribulaciones nuestras pruebas y confiemos que nos dará el éxito en nuestra vida yo estaba tan solo Jesús me abrazó yo no era nada Jesús me escogió su gracia me dio en la hora fatal su brazo me salva en la tempestad yo nada merezco el todo me dio la paz que anhelaba el te concedió si solo confío en su don sin igual tendré vida eterna con él al final aleluya 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 gloria te doy por lo que me das y por todo lo que harás en mí eres tan fuerte que fuerte seré eres tan bueno que bueno seré tan compasivo tan lleno de amor como respuesta te amo te amo Señor te amo Señor te amo Señor te amo Señor amén 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 hemos alabado una vez más tu nombre oh Padre Celestial en reconocimiento de tu inmenso amor y misericordia eres tan bueno Dios que nos sostienes a pesar de nuestra condición pecaminosa pero ese interés que tú tienes por la salvación hoy una vez más te acercas para abrazarnos para decirnos cuánto nos amas y para mostrarnos a través de tu palabra en el ejemplo de vida de José que si es posible ser cristianos de éxito ser prósperos que si es posible ser fieles que tú quieres de nosotros fidelidad pero también trabajo arduo labor Señor entendiendo cuál es nuestra misión y la misión de tu iglesia en esta tierra Señor bendice tu iglesia en el poblado a cada familia que hoy está aquí presente a los que no vinieron oh Dios abrázales Padre Celestial que tu amor y misericordia les toque y nuestra fidelidad en el pacto que hoy hacemos represente una nueva vida como cristianos Señor prospera los proyectos que tiene esta iglesia proyectos hacia la comunidad hacia el servicio hacia la predicación del evangelio para que muchos te puedan conocer pero Señor bendice sobre todo el corazón contrito y humillado que hoy ha encontrado paz sanidad y salvación a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor Amén Amén